Ese problema estructural va llevándote a un jaque mate, es otra cosa, pero es un problema estructural. Para llegar a tener un solo transformador en servicio, es que tú tienes un montón de años dejando de hacer toda la cosa para llegar a esa condición. Bueno, ¿y cuál fue el impacto, digamos, sobre nosotros? Bueno, comienzo el déficit estructural en el 2008 y de ahí para adelante el 35% de la gente tiene pagos inconstantes de detención del crecimiento de la oferta, solo un 1% anual, generación instalada 36.750 de 23.732 megavatios, quitamos un gráfico más sencillo.